Vale, supone que ya estamos live, pero no sé si todavía no se nos está escuchando, o a ver. No, ha empezado otra canción. Ahora mismo, no te preocupes. A ver. Ah, vale. Pues ya estamos entonces. Ya estamos en directo. Sí, ya estamos en directo. Entendido. Empiezo yo entonces. Muy bien. Sí, empieza tú, empieza tú, todo tuyo. Hola a todos, soy Alphaten, un placer estar acá con vosotros. Y bienvenidos a Chuck Rock 2, el hijo de Chuck. Chuck Rock 2, el hijo de Chuck, es un juego que apareció en Amiga 32 y Mega CD. Dichos juegos tuvieron un port para consolas de menor nivel, de menor potencia. En este caso fue Mega Drive, que es un port de Mega CD. Este juego que tiene una cosa curiosa, y es que en dificultad tiene el Easy, que siempre estuvo en Mega CD, y el normal, que es el mismo Easy, solo que cambia que hay más enemigos, hay RNG, hay trampas mortales. A diferencia de su versión original de Amiga 32 y Mega CD, que era el Heart, donde había nuevos enemigos, jefes nuevos, niveles muy diferentes. No, esto es como una modificación del Easy. Y vamos a comenzar. Bueno, primero voy a dejar que Legna hable, a ver si quiere decir algo, y después comenzamos. Vale, nada, yo soy Legna, y yo voy a estar aquí ayudando a Alpha a comentar un poquito el juego, con trivia, comentarios que algunos no tendrán mucho sentido, otros sí, y para darle un poquito de comba, vaya. Vale, vale. Vale, pues en cuanto yo de aquí a mi control, a la A, de mi control, va a aparecer, el fenómetro se va a activar, así que ya. Ya. Este es el primer nivel, que es el Suburbio de la Edad de Piedra, me hace gracia pronunciar el nombre. Bueno, un poco de historia. Este juego es la secuela directa de Chuck Rock, que fue un juego que se hizo muy famoso, no sé si fue en Amiga, ha aparecido en un montón de consolas, incluso tuvo una versión para la Game Boy. A mí la verdad es que Chuck Rock, el primero, no le cogí yo mucho amor, la verdad. Bueno, la cosa fue que la historia, para que la gente lo pueda comprender, fue que Chuck, ese señor, tiene una banda, y hay un señor que se llama Gary Griffith, que en esa banda acosa a su novia. Ya me han hecho llorar al bebito. Vamos mal, ¿eh? Bueno, se lleva a su novia, a Ofelia, a la novia de Chuck Rock, que en realidad, tenemos continuos, aquí no pasa nada. Vale, aquí hay que desearle agua. Y bueno, lo típico, tenemos que perseguir a Gary Griffith buscándolo, le vencemos, y después tenemos que enfrentarnos a un dinosaurio rosa. Y después, se ve como ellos dos se cazan, crean el automóvil, literalmente un automóvil tipo pica piedra, y tienen a su hijo, eh, Sam, o sea, su hijo Chuck Jr. La cosa está, de que un, un loco llamado Gary Griffith, no era, ¿cómo era? No, era Brick Jagger, Brick Jagger. Brick Jagger quiere, eh, tener los coches, y no ha sujetado al padre por la cara. Y nosotros somos Chuck Jr., y tenemos que, que salvar a nuestro padre. Esa es la historia. El juego empieza aquí, en el vecindario de Chuck. Sí, que es un buen normal. Nos vamos a encontrar con el primer jefe, que es bastante RNG en casi todas las versiones del juego, menos Master System, que es muy fácil. Vale, puede ser que lo matemos de un toque, de dos, de tres, de cuatro, cinco. Normalmente cinco es el máximo. Aquí vamos a matarlo de cuatro seguramente, por cómo se ha puesto la cosa. Qué lástima, porque en la anterior le hiciste muchísimo daño. De dos, de cuatro, de cuatro, ¿eh? Usted lo va a hacer de cuatro. No, no, de cinco al final. ¡No! Lástima. Es todo RNG. Bueno, hemos empezado mal, pero no pasa nada. Lo bueno de la amiga Drive es que tenemos nuestros... También aquí los bonus son más difíciles, cosa que, pobre de mí. Y ya está. Está bien porque hemos conseguido un continuo, por si nos pasa algo. Esto es genial porque este dinosaurio creo que tiene flotador. Sí, eso me pareció... ¡Ay! Vale, aquí... Odio porque esta fase es bastante difícil en esta versión. Hay que tener muy perfecto el time. Lo que hay es que esto... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo te meten! ¡Cómo te meten! ¡Cómo te meten! Sí, sí. El agua es mortal, por cierto, en este nivel. Si fuera leche, pues ahí ya sí. Pero, ¿agua? No, no, no. Esto... Si fuera leche, te convertirás en un super bebé. Eso le pasa por ser gordo. El bebé no es gordo, creo. No, 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 no. El hombre que ha sido comido por el dinosaurio. Toma, toma. ¡Hala! Antes me lo hice mejor, pero bueno. Vale. La reiniciamos y ya está. No pasa nada. Aquí te acosan unos simios... ...del planeta de los simios. ¿Son de ahí? Sí, todos los simios vienen del planeta de los simios. Eso es oficial. ¿Te ha demostrado? ¿Qué? ¿Está demostrado? ¿Me hablas a mí? Sí, sí, claro. Ah, vale. No, lo digo por lo que ha dicho del planeta de los simios, que todos los simios vienen de aquí. ¿Eso está demostrado? Eh, no. Es que... ¿Tú no ves que esto tiene que tener una unión entre todos los episodios de la quintología de Alpha? ¿Y dónde está Magical Propag... ...Magical Purap? ¿Aquí? Eh... ¿Cosas mortales? Sí, ¿Combos mortales dónde? ¿En tu casa? ¿No en la mía? ¿Pero qué tiene que ver mi casa con la quintología? Déjala, déjala. ¿Qué pasa, perdón? Déjala, déjala, déjala. Uy, que me come, que me come un planero. Uy, uy, uy. No, pero ya que estamos hablando de combos mortales, tenemos que asociarlos de alguna manera, ¿no? A ver... A ver... A ver, intenta asociar esto con Oddworld también. Ay, Dios mío, el Pepe. Ay, Dios mío, el Pepe. Uy. Oye, no te mueras, ¿eh? Vale, 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 vale. Uf. ¿Casi te conviertes en Soylent Green? En Soylent Baby. Oye, 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 te va a hacer mucha gracia, pero hoy he estado con... Por la mañana ha venido mi tía. Ajá. Y se ha puesto... Ah, porque... O sea, resumen. Sí. A ver, nos hemos puesto a hablar de ese tema, de temas referentes a Soylent Green. Y ella se... Y ella me ha dicho que... Que... Que le ha entrado... Le ha entrado un... Como un asco que no vea, tío. ¿A qué? ¿A Soylent Green? ¿A la película? Sí, 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 sí. A todo, a todos los referentes, tío, porque... Porque... Me he puesto yo como un poco a decirle... Y sin el futuro, y sin el futuro, y sin el futuro... Y se ha puesto que no vea. Joder. Mmm... ¡Uy, ya, 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 ya! ¡Que me pincho! ¡Ha sido por Cassie, tío! Uy, tío, estas cosas... ¿Eso qué son, tío? ¿Globitos o qué son? ¡Ostras, pues no lo sé! ¡Cupilio, más copilio, el cocodrilo! La cocodrila, más copilio. Mmm... Pues no sé qué era esa cosa, ¿eh? Ahora no voy a poder dormir por la noche. Por cierto, ayer leí en un libro... Que los cocodrilos pueden llegar a vivir... Como... No sé si eran 200 años o algo así. ¿Cada uno? Algunos, alguno, algunos, alguna clase de ellos, supuestamente. Hombre, no sé, pero voy a mirarlo, a ver. El tiburón de sorpresas de Beth te da... Uf, nos hemos cogido muy bien la ola, chicos. Somos superos, nos hemos cogido muy bien la ola. Bueno, sí, aquí lo pone. Hay diantres... La media vida... La media vida, ok. La vida media de los cocodrilos oscila entre los 50 y los 120 años. Ya había dicho 200, entonces un poco me... No sé si me ha engañado. No, pero puede ser que alguno haya vivido tanto. No sé. Hombre, nuestra vida media también oscila entre los 10 y los 80 años. Hay gente con 110. A ver, ya, ya, ya. Si yo voy a llegar hasta los 120 años. Pues ya tardas. Mi familia me gusta, eh. O sea, que mi familia es de morir con muchos años. Y yo que conozco el secreto de la vida eterna. Bueno, ¿eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a decir algo, pero no lo puedo decir. Es algo que tiene que ver... ¡No! No pasa nada. ¿Es algo que tiene que ver con algo polémico actual? No, polémico no. Es lo que estuviste comentando de Dios una vez. Lo que tú y yo comentas no de Dios. De Dios. De Dios. Ah, sí, 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 sí. No, pero no se puede hablar de religiones, sí. Claro, mejor evitar el drama. Este jefe parece que no, pero bastante complicado. Hay que tener buenos reflex... Ah, no, pues mira, ya está. Este jefe es muy fácil. Se ha puesto algo raro a pantalla antes, pero bueno, muy raro. Uy, es que estoy... A ver, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Venga. Venga. Venga, venga, venga. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Yo puedo, yo puedo, yo puedo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Oh! ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Es que esto, en la versión de Mega Drive, es horrible. Vale, vale, me han entrado diciendo que no hagas ruido, que no hagas ruido, que no hagas ruido, que no hagas ruido. Me he motivado, me he motivado, lo siento. ¡Wow! Es que siempre me motiva, ¿no? ¡Uff! Casi, tío, casi. Yo, yo... Aquí hay que tener cuidado, señores, con la secuestra bebés, porque hay que saltársela y... Está bastante... Es plan de perfect frame. Aquí está la secuestra bebés, yo me la voy a cargar, está bien. ¡No! Me ha pegado la secuestra bebés. Dice secuestra bebés, pero te ha intentado matar. Bueno, eso es las dos cosas. Se nos hará algo... Suma, también... También... M-A-T-A... Bebes. ¿Mata? Sí. Es que me da cosa... Me da cosa decir mata bebés. Suena muy mal. Suena horrible. Ya, pero secuestra bebés. Eso sí que está A-OK. No, eso también está muy mal. Uy, 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 el tío lo ha toñado. ¡No! ¡No, tío! Menos mal que el juego es... Eh... Eh... ¿Cómo vamos a decirlo? No, no es cruel. Si te quedas en la lava no pasa nada. Te quemas un poco y ya está. No es realista. Bueno, bueno, hemos visto algo realista por ahora. Me da gracia a los pirómanos aquí. Y tú pensarás... Bueno, tiene sentido. Esto es de fuego, ¿no? ¿Pirómanos? Bueno, como si dijeras... Vamos a traer a los bomberos al mar, ¿no? A la playa. ¿Bomberos en la playa? ¿Para qué? Ay, no pasa nada. Tengo créditos, tengo créditos. Sí, y también tienes que volver a empezar todo el nivel. Bueno, pero crédito hay, hay crédito. Bueno, hay crédito y crédito, hermano. No, estamos cerca del final, Alfa Temple. Si no llegas al estimado, solo digo que espero divertiros a todos. Espero que no paséis bien. Nada. Si no llegas al estimado, 5 euros para Fantasma, que se nos merece. Le recompensaré a Fantasma, créeme. Le recompensaré bien recompensado. Eso espero. Pero si es cierto, Pilar, es muchísima vida de un golpe. Es que estoy jugando en hard, entre comillas. Pero, tío... Si me va a volver loco en esta run, tío. ¡Mi salud mental! No, pero... Me paraste Es que tío, tío, tío Tío, tío, tío El puff No lo llego a coger Es que... Vamos, invoco al Pepe, tío Coño, coño, coño Se me han ido las manos, tío He dicho Pepe y no sé por qué se me ha ido Oye, se me está yendo un poco las manos, eh No sé por qué La secuestra bebés, tío Me debe la vida esa mujer Creo que es aquí más o menos donde te hemos hecho la última vez No es a un toque Eso lo espero, no perder otro biberón No, tío No, tío Este nivel es complicado, eh Hay muchas cosas joder Tienes que hacer un salto ahí frame perfecto Vale, genial La peor del mundo Después de estos juegos no están jodidos Después de este arco Que es el arco del volcán Lo siguiente no es lo del árbol Sí Lo siguiente nivel es lo de este Lo que pasa es que aquí hay sorpresas Aquí están los pavos, estos sorpresas Esto es injusto ¿Estáis pegados los dos al mismo tiempo? Eso es injusto No, tío Venga Venga ¿Ahora no llegas? ¿Qué dices, tío? Pero ahora Guau No, pero que dicen Eso no Eso es injusto Vale, no hay nada Si conseguimos matar a Piolin Sin game over Hay otro crédito Vale Si hay game over es finish run O sea, o yo que se Si no, es F en el chat Es F a tope, tío Estaba mirando tu reacción cuando has caído encima del enemigo que te ha matado Que rabia, tío Buah, este viento es por sorpresa, tío Buena Fracaso total, tío No 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 ¿Dónde están las vidas? No 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 flota a mí en la cara, buena, no venga ya, casi casi, buena, buena, no tío, vale, la maldita ardilla, buena, buena, ese, ah, pero qué dices, pero, mamá huevo, mamá huevo, te has alejado demasiado y ha reiniciado el ciclo del fuego, qué dices, y encima, y encima, al final estaba ahí, encima, al final estaba ahí, esto no pinta bien, ostras, tío, debía haber elegido fácil, tío, seguramente ahora lo estiramos pasando de fútbol, no hay ni un solo biberón, ¿verdad? No hay, voy a morir ya, tío, si muero, moriré luchando como un hombre, vale, pero morirás como un bebé, también, y yo creo que eso es una buena muerte, mmm, que del ojo es la música, es muy buena, la verdad, mi amigo sorpresa, eh, venga, 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 bien, bien, bueno, 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 eh, podemos pasarnoslo aún, eh, tenemos fe aún, hostia, ¿no te curas al pasar de nivel? ¿qué dices? pensaba que te curabas, tranquilo que aún hay fe, tío, si llegamos a piolín, todo está salvado, pero, el gusano, se ha metido entre mis piernas, esa es la última vida, chavales, si pierde, se acabó el run, venga, alfa, que tú puedes, por favor, no voy a defraudar, chicos, no voy a defraudar, ah, da igual, voy a llegar a piolín, en nada, piolín debía darme vida, a ver, el lavastreet debía darme vida ahora, no, no, da igual, este es complicado, porque encima tienes tiempo, vamos, que es un autoscroll para arriba, si no lo haces a tiempo, te mueres, claramente, ahora miente, Eh, eh, eh ¿Vale lo freio del fuego? Si no, el fuego está ahí sufriendo, eh, uh Vale, vale, vale Ahi estamos, muy bien wennet se juega a bebés, no vas a supiste a nadie Tú, pirómano, o tu casa. No estoy hablando para que te concentres mejor. Claro, no hables mejor. Vale, el piolín está ahí. Vale, si me he tocado un buen piolín. Vale, un piolín fácil ha tocado. Venga. Ahí está. No, aún no. Ahora es cuando ataca. Vale. Vale. Ok, piolín, ok. Buena. Bien. El run sigue. Sí, sí. Seguimos. ¿Esto es lo que tienes que hacer para que te den la vida? No estaba aquí. ¿Quién era? ¿Dónde era? ¿Qué día te pasa? Que me pote, me pote. Venga. Venga. Seguimos. Lo clásico. O rocas que llueven. O rocas que llueven. No. No. No pasa nada. Vale. Señora, muérase. Señora, muérase. Un poco es fácil. Ah, lucha. Vale, esto es de 5. Ahora, vamos a ponerlo con cuidado. Justamente aquí saltamos, la matamos a este señor. Le damos a bocajarro a este. Esta no también nos llega a bocajarro de 1.000 pegados. Aquí en la vida hace falta. Lo bueno es que tenemos que ponerlo. Ah, aquí vamos a crear a otro. Míralo. Ah, mira que bien. Creo que en todo el nivel te han pegado una vez, solamente. Genial. Vale. Ah. Vale, lo quedamos justamente aquí. No va a pasar nada. Genial. Todo muy bien. Bien, bien. Genial, genial, genial. Está ahí dentro de la roca. Aquí está la parte difícil. Nada, da igual. Podría haber sido peor. Vale, genial. Vale. Conseguido. Bien. Menos mal. A Morgan. Morgan es fácil. Solo hay que tener una concentración. buena. Morgan. Morgan. ¿Morgan? ¿Morgan? ¿Qué diantres? ¿Qué diantres? ¿Te ha saltado? Es que ya te he avanzado con Morgan. Ha salido disparado primero. Piegros, qué demonios. Morgan, Morgan, Morgan Me pierdo Que no debería pasar esto Has perdido una vida entera solamente por eso Pero que está pasando Ahora, ahora, ahora Que día Andrés pasa No jodas tío Guarda el estado Guarda el estado o algo porque esto no me parece normal No vaya a ser que pierdas toda la vida por culpa de un glitch o algo Si, haz una partida guardada de estas Un save state options Si, si, si Hostia, es que no jodas No vaya a ser que pierdas toda la vida por culpa de un glitch Si, si, eso no es normal No es normal esto ¿Ya está? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Rollos? Si Ah, save state Save state Ahora El save state guarda y el load state carga Si, si Creo que en el load no me carga A ver Save Vale 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 Ahora guardas y luego cargas Ya está, ¿no? No me deja cargar No Madre mía Bueno, pues Eh, hazlo bien Vale, espérate Eh Vale Y ahora No, no, no quiero No quiero salir Con cuidado, eh No sé como día No le puedo Guardar Audio Dix Pero save El número cero Yo no quiero Si Da igual Guardas en el que sea Luego cuando cargas Le das Ya me lo cargas No puedo cargar Ese es el problema Pues lo que te he dicho No te No 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 falles ahora Ya sabes que estamos perdiendo mucho tiempo Guardas rápido Y Ahora Dejémoslo Vayamos a la aventura, chicos Bueno Ya está Ya está Oh, no Oh, no Morgan Vas a acabar conmigo, tío Bueno Bueno Nos queda una vida Serguei la larva Matemos a este hombre Por lo menos Por lo menos Me cago a este hombre Vale Vale Vamos a ver hasta donde llegamos Y si ya lo paramos Este es el último nivel Qué lástima No, no, no Este es el antepenúltimo Bueno, sí Es que el último Es muy parecido a este igual Pero qué lástima Te has hecho perder Como tres vidas Buena Como lo estás haciendo Ah Que, 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 que Lo estás haciendo bastante bien Pero vaya Qué lástima Hay que llegar a pensar en esos tíos Sorpresa Oh, vaya Hombre Finis De la carrera Pero Game over Hemos llegado Lejos Hemos llegado Lejos Hemos llegado Lejos Pues nada Chavales Nos hemos quedado A A A un nivel Sí Más o menos Más o menos Sí Más o menos Pues nada Fantasma Ya está No, no se ha podido hacer Creo que al final Le voy a hacer No sé si darle el dinero A Fantasma O hacer O pagártelo Bien pagado Porque Fantasma Habernos dejado Estar aquí La verdad es que Y para hacer esta locura No ha sido un espirran Ha sido un sobrevive Y no hemos sobrevivido Chicos Espero que hayáis disfrutado No sé cómo Os podéis tomar esto Pero Tomároslo como dos personas Que han intentado Que creían que podían hacer algo Y no han podido Pero Hay que tener fe en la vida Y hay que ir en cabeza Hacia las cosas Eso es un fe de vida Es así Si no te levantarías Todos los días Eso es todo lo que tengo que decir Yo tenía fe Es una lástima Yo también tenía fe La verdad Muchas gracias Fantasma Por permitirnos Hacerle El intento aquí La verdad Ha sido muy bueno Con nosotros El señor Fantasma Un abrazo virtual Y Yo te recompensaré Porque ha sido muy bueno Con nosotros Muy bien Pues nada Ahora pasamos Con el siguiente juego Que me parece Que además Tiene votación ¿No? Sí Fantasma Tenéis que votar Por Hatsune Miku Yo voy a votar Yo voy a votar Hatsune Miku también O si queréis Suscribiros A mi canal de Legna O al canal mío Eso sería un placer La verdad Siempre hay que decirlo Siempre hay que decirlo Seguir o suscribir Yo es que no suelo Confundir Sé que en Twitch Es lo mismo Para mí seguir Yo no quiero que nadie Se suscriba a mi canal Por eso no soy ni afiliado Ni nada No, no, no No quiero el dinero de nadie Hagan lo que parezca Ya sabes Un poco corto ya ¿No? Sí Ahora lo que nos diga Fantasma Pero en principio sí Ahora yo sería el siguiente ¿Jugar S.O.R.2 con Sonic O con Miku? Pues obviamente Yo voy a votar también ahora Yo voy a votar a Miku A muerte Miku, Miku, Miku Miku, Miku, Miku Miku Algo que nos diga Lo que nos diga Fantasma Vale, muchas gracias Fantasma Oye pues están empatados Mira, Sonic está ganando Sonic, Sonic, Sonic ¿Por qué Sonic, tío? Oye pues a que gasto puntos A que gasto puntos Para que gane Miku Yo tengo muchos puntos Ay, yo estoy gordo, eh ¡Gracias!